Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Dani, bienvenido a Yo Que Se Media. Si eres una persona tímida, probablemente te has sentido atraída por el título de este vídeo y has entrado con la esperanza de encontrar algún material que te pueda ayudar a afrontar mejor esa condición que te ha tocado de ser tímido y que te limita en tantos aspectos de tu vida. Y vamos a ir un poco más allá del típico vídeo que te está diciendo en cómo puedes deshacerte de aquello que eres en el fondo. ¿Cómo sabes si este vídeo es para ti? ¿Cómo sabes si tú realmente eres una persona tímida? Pues en una situación social eres de esas personas que se ruborizan, se ponen rojas o empiezan a sudar, empiezan a temblar, tienen una postura corporal más apretada hacia sí mismos, como retraídos, evitan el contacto visual, tienen miedo a expresarse, a dar su opinión y esto es porque además de esta activación fisiológica, por un lado, tenemos un miedo a la evaluación social, especialmente por parte de autoridades, por lo que esta conducta se nos suele despertar en entornos sistematizados como es la escuela, la universidad o en aulas cerradas en donde toda la atención recae sobre ti. La timidez es un rasgo normal de personalidad que podemos encontrar en muchas personas, en la población y que no supone un trastorno por sí, pero que es una condición que puede derivar en trastornos sociales, en ansiedad social o en fobia social y tienen repercusiones más importantes para la adaptación de esa persona. Si te consideras una persona tímida desde que naciste, pues probablemente sea una condición normal. Es posible que no seas tímido y lo que te ocurra es que seas una persona introvertida, que no tiene un miedo excesivo a las relaciones sociales, pero que prefiere pasar tiempo en soledad o que las situaciones sociales pueden atabalarle y prefiere un ambiente más tranquilo y con menos barullo. Estamos hablando de cosas diferentes, aunque suele darse el caso de que las personas tímidas también son introvertidas. Bien, quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el problema en ser tímido? La timidez en sí no es un problema. El problema real de ser tímido o tímida es que te incapacita para expresarte. No puedes dar tu opinión o hacer o decir lo que se supone que tienes o quieres decir en una situación determinada. Ese es el problema de la timidez. Y esto se debe, pues, por aquellos aspectos fisiológicos que he comentado antes, que nos ponemos rojos, que sudamos, que temblamos, que desviamos la mirada. Y además, también tenemos un miedo a la evaluación de los demás. Tenemos miedo a que nos juzguen negativamente, a que no estemos a la altura de la situación. Y nos da miedo no encajar en ese estándar. El problema es que en cuanto nos encontramos en un espacio público y sentimos que nos toca hablar, por ejemplo, cuando la profesora o el profesor nos señala con el dedo y es nuestro turno. Entonces sentimos toda esa serie de sensaciones fisiológicas con las que no nos sentimos nada a gusto y sentimos con una intensidad muy fuerte, ¿verdad que sí? Y entonces en ese momento queremos escapar, queremos desaparecer. No nos sentimos a gusto y además estamos preocupados por cómo vamos a quedar. Ese sentimiento egoísta, en el fondo, de sentirse tan importante, de sentirse el centro del mundo, pues es lo que nos bloquea. La ansiedad viene especialmente cuando queremos hacer un esfuerzo por ocultar aquellas sensaciones físicas que nos ocurren. Tenemos el problema de las sensaciones físicas que a la vez agravamos pensando en que los demás están viendo estas sensaciones que no me gustan. Por lo tanto, ya tenemos dos problemas y estar pensando, poner la atención en la preocupación de si estoy mostrando seguridad o no estoy mostrando seguridad, si me están viendo débil o se me está notando mucho que lo estoy pasando mal, ¿no? Entonces eso convierte en una preocupación constante que nos incapacita para decir o hacer lo que tenemos que decir o hacer normalmente. Si te sientes identificado con la descripción de la timidez que acabo de hacer, pues tenemos soluciones. Tenemos soluciones, pero hay que saber que, como he dicho antes, la timidez es algo que va con nosotros y que ya se pueden ver sus manifestaciones en un niño dentro del primer año, en cuanto, por ejemplo, se escuda mucho en las piernas de su padre para evitar relacionarse con una persona desconocida o en una situación que no le resulta muy familiar. La timidez tiene un claro componente biológico, por lo tanto, forma parte de nuestra personalidad y de nuestra esencia como ser humano y esta tendencia puede verse agravada, puede verse acentuada o reducida en función del ambiente en el que nos desarrollamos. Si tenemos unos padres que nos exponen constantemente a situaciones sociales y a situaciones desconocidas, pues probablemente esta tendencia se va a ver disminuida y nos convertiremos en personas con menos limitaciones en este sentido. Y si, por el contrario, nuestros padres no tienen la voluntad de exponernos a situaciones nuevas y a personas desconocidas, pues nuestra tendencia a ser tímidos se va a ir agravando y podemos acabar teniendo problemas de adaptación social. Ya hemos definido cuál es el problema principal al hecho de ser tímido. Ahora vamos a enfocarnos en la solución. Bien, después de leer libros sobre el tema, ¿has visto ya 15 vídeos de cómo superar la timidez y todavía eres tímido? Pues claro que sí, te estoy diciendo que la timidez es un rasgo de personalidad, es tu esencia y vas a crecer con ello. El problema es cómo te relacionas con esta característica. Es verdad que tener información te va a ayudar, pero al final lo que tenemos que hacer es enfocarnos en la solución. Enfocarnos en actuar. Si eres una persona tímida, probablemente seas una persona que viste de una manera discreta, que evita las interacciones sociales, que en definitiva quieres pasar desapercibido. Pues una manera de contrarrestar esta tendencia es hacer todo lo opuesto, que es lo que recomienda alguna gente y lo que yo personalmente también he hecho. Y he hecho muchas cosas, he hecho muchas cosas para demostrarme a mí mismo de que no soy una persona tímida. Pero al final del día te levantas y si te has tirado a la piscina, cuando has salido te vuelves a tirar y el agua, como ya sabes, está menos fría y cuesta menos tirarse que la primera vez. Si tú vuelves a tirarte, pues ya parece mucho más fácil, ¿verdad? Pero eso sí, vas a tener que secarte, irte a dormir y al día siguiente te vas a despertar igual. Y vas a tener que hacer el mismo esfuerzo en tirarte por primera vez a la piscina que el día anterior. Y eso no te lo va a quitar nadie. Lo que te quiero decir es que, por ejemplo, si tienes un problema a la hora de expresar tus sentimientos o tus emociones delante de la persona que te gusta, al principio te va a costar mucho, te va a costar muchísimo. Es como si el agua estuviera helada y no tuvieras ningunas ganas de lanzarte. Pero una vez ya has hecho eso, el siguiente paso va a venir un poco más fácil y el tercero ya va a venir rodado. El problema es que cuando te vayas a dormir al día siguiente vas a tener que enfrentar las mismas sensaciones. Entonces, ¿cuál es la solución de la timidez? La solución es una cuestión, en primero, de aceptación. ¿De aceptación de qué? De las sensaciones que te vienen en el momento en que te encuentras en aquella situación social. Empiezas a sudar, empiezas a ponerte rojo y empiezas a pensar excesivamente en cuándo te va a tocar hablar o en cómo vas a quedar, en qué estarán pensando los demás. Y temes. Cuando temes esa evaluación negativa del resto, pues simplemente observa, observa, no puedes hacer nada, no puedes escapar. Sé que lo sientes con mucha intensidad y te gustaría desaparecer de ese momento. Pero en ese momento van a existir esas sensaciones y si intentas controlarlas todavía van a acrecentarse más y vas a agrandar más el problema. Vas a tener que pasar por esas sensaciones. La mejor manera de superar estas sensaciones es exponerte voluntariamente a las mismas. En vez de intentar ocultar esa sensación, es un punto positivo que comentes el estado en que te encuentras. Esto va a relajarte un poquito, ¿vale? Y te va a facilitar un poco la tarea de expresar. Bien, demuéstrate a ti mismo que eres capaz de hacer lo que cualquier otra persona que no sea tímida es capaz de hacer, porque es así, ¿vale? Lo único que, bueno, en principio pues sí que vas a sentir cosas diferentes, vas a sentir quizá con más intensidad, con más preocupación, pues estas situaciones sociales. Pero bueno, con un poco de práctica estoy seguro de que vas a relativizar mucho, te vas a dar menos importancia a ti mismo y vas a poder decir y hacer aquello que deseas decir o hacer en esa situación social que tanto temes. Al final es una cuestión de exposición, de exponerte al problema y demostrarte que la limitación que creías que era no es en realidad una limitación real. Como he dicho antes, la timidez no es de por sí una cosa mala. De todas maneras, a pesar de soler acarrear más un problema que una virtud, ser tímido también tiene sus puntos positivos. Por ejemplo, seguramente también es muy buen observador. Eres bueno detectando las situaciones sociales y reconociendo los diferentes roles dentro de una dinámica social. Y seguramente también eres bastante cauto y mides bastante bien tus palabras. O eres una persona bastante acertada en sus opiniones, puesto que se preocupa mucho por que su opinión sea buena, por lo menos, ¿no? Es una persona sensible también, en el sentido de que tienes buena percepción de las emociones y de las sensaciones del cuerpo. Entonces, si aprendes a comunicarlas, vas a ser capaz de suscitar en otras personas emociones con gran eficacia y con mucha intensidad. El ser tímido te confiere esta sensibilidad que te hace ser más empático con los demás. Reconoces lo que sienten las demás personas, especialmente las personas tímidas que tienen el mismo problema que tú. Y esto me lo encuentro yo muchas veces cuando reconozco a una persona tímida y se lo comento de alguna manera y me doy cuenta de que al señalarle la timidez a estas personas, pues experimentan las sensaciones que suele experimentar una persona tímida y me doy cuenta de ello, ¿no? Porque yo también soy tímido. Y no estoy diciendo que yo he superado la timidez, olvídate de esa apoyada. Céntrate en lo práctico, céntrate en poder decir y hacer lo que tienes que decir y a comportarte como tienes que comportarte en una situación que lo requiere a nivel social, ¿vale? Céntrate en la solución, vive las sensaciones si no puedes deshacerte de ellas y convive con la timidez y deja de incrementar la percepción de que es un problema. No lo es, ¿vale? Puedes vivir perfectamente y hacer lo que hacen todas las personas. Un truco psicológico que puedes utilizar para combatir la timidez es la técnica del anclaje que se utiliza mucho en la programación neurolingüística. Básicamente consistiría en cerrar los ojos, imaginar e invocar, recordar una situación en la que te hayas sentido cómodo o en la que te sientas cómodo, confiado o en la que te veas hablando y entonces recoges esas sensaciones de confianza, esas sensaciones positivas y las anclas a un gesto físico como podría ser, por ejemplo, tocarte la oreja derecha, ¿vale? Entonces anclas las sensaciones y las emociones a un gesto físico y posteriormente a través de la repetición de este gesto físico vas a evocar las mismas sensaciones en esa situación. Cuantas más veces repitas este anclaje más potente va a ser la asociación de estos dos fenómenos. Puedes probar esta técnica en casa, te la puedes preparar, es bastante efectiva, por lo menos a mí me ha funcionado a la hora de hacer algún tipo de presentación. Hoy día puedo decir que ser tímido no me supone absolutamente ningún impedimento para desenvolverme a nivel social, pero es verdad que a veces surgen esas sensaciones y sí que siento vergüenza y sí que siento timidez, pero eso no significa que sea un limitante para que yo haga mi vida social normalmente. Así que no temas a lo que eres, no intentes deshacerte de lo que eres, no busques más vídeos de cómo dejar de ser tímido, ¿vale? Simplemente ocúpate de los aspectos prácticos, enfócate en la solución y ya está. Si te ha gustado este vídeo y si quieres ver otros vídeos puedes suscribirte a este canal y le das a la campanita para recibir las nuevas notificaciones. Espero que te haya gustado, si es así demuéstramelo dando al botón de like y nos vemos en otro vídeo. Muchas gracias y espero que puedas vivir mucho mejor con esta condición que te ha tocado tanto a ti como a mí. Muchas gracias por ver este vídeo. Hasta luego.